Hola, soy Gabriela Torres de Moroso Bucetti, tu psicóloga. Solo para recordarte, las cosas son lo que son. La forma en la que nosotros respondemos ante ellas lo que somos. Me porto así porque él o ella. Ahora, robé porque el huracán. Espera, las circunstancias son lo que son. Como respondemos ante esas circunstancias lo que tú y yo somos. Un abrazo. Yo solo quiero a alguien que me ame.